Bueno, yo soy un agente común y corriente, no tengo ningún estudios de economía, pero yo creo que Marx, el marxismo y el capital dividieron al mundo, corríjame si estoy equivocado. Pero en aquella época tengo entendido que muy poca gente leyó el capital, sí, pues no sé cómo se enteraron de todo eso. Pero la pregunta en sí es para ustedes, ustedes tienen un conocimiento muy amplio, ¿ustedes cómo han revertido a la sociedad común y corriente esos conocimientos? Porque aquí están los jóvenes y todo, que están preparados y todo, pero la gente común y corriente, ¿cómo han infiltrado ustedes ese conocimiento que tienen? ¿Pregunta, comentario? Sí, me parece que se hagan los cinco de los de tres o de cinco, ¿cuántos quieren? ¿De cinco para que participen de tres? No sé qué. Venga, de tres, tal. Sí, por favor, adelante. Comentario. Para mí es importante la hora de preguntar, a partir de ella, Marx nos permite descubrir el origen de la riqueza, y nos permite explicarnos actualmente cómo es que está distribuida esa riqueza. Si en ese barco teórico no explicaríamos la pobreza en Latinoamérica, la pobreza en África, la alta concentración de la riqueza en Europa, en Estados Unidos, entonces, es un texto inteligente, que gracias a él, muchos, que bueno que la auditoría esté llena de gente que se va a estudiar o pretende profundizar los estudios de capital, sin ese barco teórico, la sociedad está perdida. Si en el conocimiento de capital no vamos a generar un cambio, vamos a seguir siendo explotados. Entonces, felicito a todos los presentes por estar aquí, felicito a los maestros, excelente su participación, y los invito a que hagamos del conocimiento de capital lo que el señor quiere decir, cómo lo llevamos a las masas sociales, cómo se los transcribimos, para que entiendan que es forzoso tener el conocimiento tórico para llegar a un solo concepto, justicia social. Gracias, señor Amado. Bueno, ¿sí uno más? Sí, elés, por favor. Yo quiero hacer un comentario. En primer lugar, felicitarlos porque creo que refrescar un poco estas lecturas e intercambiar, por lo poco que escuché, porque un poco después de que inició, creo que ha sido muy interesante las exposiciones, porque llevan a un proceso de reflexión no dogma, porque cuando ya tú creas un dogma y un paradigma inamorible, pues ya no hay discusión, ya no hay posibilidad de análisis y de construcción de conocimiento, porque esto ya tiene la verdad revelada. Creo que en eso se convirtió el marxismo entre comunidades o los múltiples marxismos. Desde crear un plan de estudios donde pones ya rígidamente algo y no das pie a que haya discusión. Yo creo que el marxismo, el marxismo que hizo Marx para que él se le ponía esta idea fue una gran contribución y que sigue dando pie a la polémica pero también al análisis de la obra para enfrentar los nuevos retos. Yo notaba en muchos sentidos las citas de Marx y de Lenin y de Trost y de fulano como si eso te llevara a el conocimiento y muchos citaban el salmo fulano, el versículo pericano y ya con eso, eso hizo mucho daño a la academia. Yo que rescatar este espacio es muy interesante porque se está, usted escuchaba ahorita lo que tú estás haciendo como una reflexión crítica, bastante crítica, de lo que está en el poder. Hubo una confusión y eso lo señalaría yo en cuanto al método de Marx. En uno de los epílogos, Marx dice, y yo rescataría este elemento, no sé si ya lo tocaron, pero es un punto interesante y se han confundido cuál es mi método. Unos decían que era el método deductivo, que era el método inductivo, que era el método dialéctico de Hegel, etcétera. Pero lo más curto fue que dijeron que el método de Marx en los manuales era el mantenimiento histórico. ¡Ay, claro! Y eso fue Marta Harle, que fueron muchos que plantearon un método materialista histórico. Cuando yo leí, yo estudié en Moscú, igual que Sarita, me chuté el capital, yo brasileño y todo. Por mí mismo descubrí que efectivamente ese planteamiento de Marx, el método de Marx, no era ni la dialéctica materialista, ni la dialéctica idealista, sino, dice él, mi verdadero método es el método de Marx. ¿Y en dónde está? Aquí. referido al correo europeo que fue el que escribió y dijo, este cuate de Petersburg sí entendió mi verdadero método. ¿Por qué? Porque es la crítica de la economía política y al método hipotético-deductivo de los clásicos. Pero lo que hice fue voltear de cabeza la dialéctica de Hegel y la puse de pies, porque ella era idealista y yo simplemente le puse la concepción materialista y desarrollé la concepción materialista de la historia, pero no era el método ese. Y a partir de las congrediciones, por eso plantea como primera parte de la obra del capital en el primer tomo el estudio de la mercancía y el valor. Esa es la piedra angular porque a partir de ahí construye y dice, yo tomé, incluso no soy el teórico de la plusvalía, él lo dice, yo soy la teoría de la plusvalía de otros, pero construí mi propia concepción a partir de este nuevo concepto es la la metodología o el método de las aproximaciones sucesivas. A partir de una categoría clave que fue la teoría del valor de uso y el valor de cambio y el concepto de mercancía que se chutó por eso todo lo que en ese momento había sido el aporte de la economía política y dijo, yo ya no me metí a la filosofía porque yo quiero explicar precisamente el origen de la riqueza, de dónde viene el valor y la apropiación y bueno, de ahí derivaron muchas otras cosas. Nada más quería señalar eso, que ese es el método de Marx, ese es el gran aporte científico de Marx a la concepción teórico metodológica aplicada al capital. No es mi lógica en el sentido de la lógica aristotélica hipotética reductiva o si logística no lo es, sino es la fusión del método de abstracción con la concepción dialética. Eso es un aporte muy interesante. Muchas gracias. Si no, a ti, contrario. Sí, a ver si podemos dar la palabra a los miembros de la mesa o la mesa considera que hagamos otra ronda de intervenciones para escuchar a nuestro auditorio porque sería sano, si fueron dos comentarios y una pregunta pero está bien, es una conversación que hay que quedar en esta tarde. aquí tengo su compañero, un brillante compañero, el doctor Jesús López también estuvo trabajando en la UTS, en la Patricio Lumbumba que quisiéramos conocer su punto de vista respecto a la mesa donde interroga a un destacado miembro de nuestro auditorio. Interpretando un sobreviviente. ¿Y yo también estudié su universidad? No se conocía bien. Creo que finalmente habría que recordar el capital como lo han mencionado a todos los compañeros en su vigencia. Y a mí un concepto que aparece en el capital que se me hace hoy modal para comprender los procesos de explotación, los procesos de acumulación de la riqueza, también los procesos de petichización y lo que tiene que ver también con esta nueva noción de cómo nos vemos como seres humanos es el concepto que aparece también en el capital de autoexplotación. Hoy, este capitalismo del siglo XXI, cada vez, por un lado, los seres humanos sienten, por un lado, más libres, más individualistas, que generan ellos su propio emprendimiento, su propia riqueza, incluso en los programas de educación universitaria, de antropología o sociología, se busca mucho la gestión social o gestión cultural, a veces, este señalamiento de autoemprendimiento a campo de emprendimiento. Y cuando nosotros vemos, se despida el individuo que busca salidas propias frente a estos dilemas estructurales y sistémicos, se nos olvida este concepto de subocación. Entonces, vemos anuncios en la tele, ¿no? Un propio negocio, ¿no? Y tuvimos nosotros un presidente que necesitaba la changarización del país. Que cada mexicano fuera un emprendedor, se nos olvida hoy en día, yo creo que más que nunca, este concepto de autoexploitación. ¿Y qué es autoexploitación? Cuando uno mismo entra en una dinámica de explotación de su propio trabajo y la plusvalía va a un tercero. La plusvalía va a un tercero. Y hoy es muy triste porque vemos nosotros entre todas partes frente a estas dinámicas de flexibilización laboral, de outsourcing, este, cómo cada vez el sujeto se autoexplota. ¿No? Y la concentración de la riqueza es aún mayor a partir de estos procesos de autoexploitación del trabajador. Hoy se le dice a los jóvenes, ¿sabes qué? Tú puedes tener tu propio trabajo en casa, ¿no? Tienes una computadora, tienes internet, puedes trabajar en casa a tus propios ritmos, en lo que a ti te guste, ¿no? Y finalmente el capital en este sistema nos pone este mundo, ¿no? Nos adorna este mundo y caemos finalmente otra vez en esa trampa del sistema capitalista que es la explotación del trabajo. Y continuamente hoy se busca más esta autoexploitación. Y yo creo que tiene que ver con lo que decía el señor, ¿cómo podemos decirle esto a los demás? Y yo creo que hay que decírselos tal cual, ¿no? Explicando cuando tú te emprendes un negocio, explicando cuando tú pones tu propia empresa, ¿no? Y crees que estás generando riqueza para ti mismo, estás a veces generando riqueza para un tercero que va acumulando capital cada vez de manera mayor y más oscura. Y yo creo que ese concepto clave ya se encuentra esbozado en algunos segmentos de capital, es una invitación a volverlo a leer, ¿no? Este concepto de autoexploitación y qué implicaciones tiene para hoy día, para este siglo XXI y para grandes poblaciones en todo el mundo, ¿no? Desde los países centrales, que es una dinámica en los países centrales, gente que se dedica al diseño, gente que se dedica a la educación virtual, etcétera, etcétera, hasta en los países del tercer mundo, ¿no? Que nos quieren volver a los grandes comprando a Fesquivón, El carrito, ¿no? A Yacurú, comprándole todo el implemento, ¿no? Y donde ya no tenemos derechos laborales algunos, etcétera, etcétera. Yo creo que la vigencia de los conceptos de capital están en el mismo sistema capitalista que hoy está vigente y que van con todas formas de acumulación de la riqueza, de la explotación y de un ejercicio de poder que genera una violencia social impresionante. Creo que también es la otra contribución importante de Marx, ¿no? Marx lo que estudia es la violencia social que genera el sistema capitalista y hoy estamos yendo de violencia social generados por este sistema atroz, ¿no? Yo creo que nunca más se había visto tanta violencia en la humanidad como se ve hoy en día, ¿sí? Una violencia social que recorre el mundo entero, ¿no? Y ya no nada más los jueces perimperos, ¿no? El mundo entero está recorrendo de una violencia impresionante de un sistema por la posesión de riqueza y de la humanidad. Yo creo que estos conceptos nos permiten pensar de la vigencia de la humanidad. Muchas gracias. Por supuesto, sí, Andrés. Digo, Andrés, te estás recorriendo, te estás aguantando, te estás autocontrolando. Me viene a la mente la obra del asalto a la razón del CACS, donde pensar racionalmente de hacer abstracciones se vuelve políticamente incorrecto porque interpretas la realidad tan cual es y ese develamiento de la verdad es incompatible con los intereses del poder. De acá está ahí. Muchas gracias. Yo quería comentar por qué la preferencia de género de la capital. Es curioso porque desde hace años gente como George Soros tuvo la costumbre todos los domingos que le unían con el historiador marxista más destacado y es el Cosa para conversar y leer sobre el capital porque un especulador que logró doblar al sistema económico a la libre estadounidense específicamente se planteó que el capital tiene muchas respuestas a planteamientos actuales de la economía y un comentario que va por ahí también es Warren Buffett estupro hipercapitalista nombra mencionó lo dijo en su propio en una broma que la lucha es por supuesto que existía pero que ahora era entre ellos y que ellos se la iban ganando entonces creo que es pertinente por lo cual seguir abundando sobre esta necesidad de plantearnos por qué leer a Marx más allá de las ideologías muchas gracias hay una tendencia trópica en el capitalismo se autodestruye el capitalismo es suicida pero antes de suicidarse él pasa por encima de multitudes si Mirna perdón no es tan directamente respecto al Marxismo y al capitalismo es bien interesante cuando Rita nos dice hay una base pedagógica en el sistema cubano educativo que recupera a Martí sin que Martí haya sido marxista por lo que yo he trabajado al respecto pero lo importante es esta recuperación de un pensador que conoce su espacio específico y desde su construcción histórica hacer algún planteamiento que cree que tiene que ver con esta propuesta también se conoce tu propia historia para poder presentar elementos empíricos y a partir de allí hacer un análisis y yo creo que en eso el sistema educativo cubano ha sido muy afortunado porque recupera la vertiente de Martí pero incorpora también los planteamientos que señalabas tú respecto al marxismo y desde mi perspectiva cuando dialogo con los cubanos esto se ve y señalabas una política estatal que promovió después del 59 esta forma de hacer análisis de la realidad entonces creo que allí fue una combinación durante un periodo muy afortunada que les enseñaron a pensar y después no querían que pensaran es otra cosa pero creo que allí está la riqueza de la recuperación en las dos vertientes esta particular propia de lo que se está generando en una isla del Caribe pero también con la recuperación del pensamiento revolucionario y nos dio esta expresión yo no sé por qué ahí sería la pregunta no sé María Tegui lo señalaba ya para el Perú y en México creo que por allí no hemos trabajado del todo cómo recuperar estos planteamientos de transformación pero haciendo un análisis muy profundo de nuestra realidad tal vez Revueltas quiso hacer algo pero no bajo en una propuesta más sistemática por ahí un poco Sarita cómo lo miras tú desde la isla y después estando en el sistema educativo mexicano si yo creo que bueno primero felicitada a los organizadores de este evento valdría la pena que tuviera una continuidad pues porque se abren algunas interrogantes y varias cosas por ahí interesantes para que van a profundizar yo creo que de alguna manera bueno de lo que sí hay coincidencia en lo que están planteando es que Marx lo que logra es entender encontrar cuáles son las contradicciones bueno primero que es el capitalismo y cuáles son las contradicciones que encierran y en ese sentido la posibilidad en un momento de su cambio pues generar un nuevo sistema social un nuevo sistema de producción y yo creo que aquí sí es importante bueno por un lado remarcar que efectivamente ahí hay contradicciones inherentes al capitalismo que de alguna manera la baja tendencia de la ganancia las crisis recurrentes etcétera bueno de alguna manera pueden anunciar la posibilidad de tránsito nuevo en una nueva situación pero también lo mencionabas tú Jorge el propio sistema capitalista tiene las condiciones de auto regular sus contradicciones en ese sentido entonces lo importante es cómo pensar si en un momento dado las situaciones de crisis y las situaciones de de aliviamiento de las propias contradicciones del capitalismo bueno generan condiciones para su transformación pero aquí el centro de la posibilidad del cambio no está en el propio sistema capitalista biológico interno sino pensar en términos de la acción social o la acción humana o la acción revolucionaria y aquí bueno lo importante es pensar bueno cómo efectivamente si conocemos esta lógica de reproducción capitalista bueno cómo generar la posibilidad de la transformación revolucionaria del sistema y aquí ya nos vamos a un problema más bien de carácter práctico organizativo político que de alguna manera también debe reconstruirse es decir encontramos por un lado a los problemas en términos de la materialidad de la construcción de la economía y de la revolución social pero también debemos teorizar y debemos pensar cómo se dan las condiciones cómo se pueden generar las condiciones qué tipo se habla de los sujetos históricos etcétera pero en términos de que bueno qué realmente se puede construir como alternativa política y social que lleve al cambio del sistema capitalista ese es un problema teórico y evidentemente práctico no, sí muy bien muchísimas gracias creo que es una manera de amplificar la pregunta que él nos estaba haciendo digo de amplificar en el sentido de plantearla ¿verdad? todos absolutamente todos muy bien ¿alguien más que quise comentar? bueno se me ocurre también una disculpa si digo algún término que lo hago sí aquí vamos a montar en las fallas estamos haciendo un monosario bueno también estaba pensando en términos de capital pero también a la Bordeaux quizás cómo él usa el concepto de capital para su propia teoría y bueno quizás sí sería una pregunta de cómo se articula cómo él ve el capital simbólico social en este proceso ¿no? porque yo podría pensar o sea si la verdad nunca he leído el capital pero cómo todo esto parece estar en términos de dinero cómo el capital se articula o sea lo que es el trabajo la plusvalía en términos de dinero esa representación en sí que es cuantitativa ¿no? entonces bueno yo pensando en unos en un ejemplo que no es para nada hegemónico ¿no? pero hay una página de internet que se llama cimbi.com en la cual tú intercambias tu trabajo por otro trabajo directamente entonces como digo no es para nada hegemónico ¿no? pero pues para mí es una manera también de entender o sea para mí yo creo que mi cuestionamiento es estamos todavía hablando de capitalismo pero en otros términos o sea es capitalismo simbólico o ya realmente estamos hablando de otra cosa que ya no es capitalismo estamos hablando de realmente un poscapitalismo real o simplemente el significado del dinero ha cambiado o está cambiando o puede cambiar o sea lo que es contabilizarlo no sé si es una pregunta si lo es si lo es mira yo creo que Jorge va a poder aclarar lo siguiente y quisiera nada más abrirle la puerta al respecto en relación con lo que señalaba la maestra cuando Lenny decía que donde había mercancías había mercado donde había mercado había capitalismo yo digo y hace rato por ejemplo hay un autor de Mercedes que dice una de las medidas que hay que tomar en América Latina la de la desmercantilización yo digo el autor no sabe ni lo que está diciendo primero capitalismo no es mercado y él te pido por favor que aclare esa parte segundo si tú acabas con la circulación mercantil yo digo sensacional si acabas con la división de trabajo y acabas con la sociedad esto es lo que han estado haciendo los grandes monopolios quien quiera monopolizar te acabe con el mercado un sentido no liberal sobre el mercado es el ámbito del monopolio puedes aclarar yo creo muy bien ese aspecto que yo desde hace rato que quieres abordar exactamente no eso pero bueno podemos tocarlo rápidamente fíjense que no sé si la primera edición pero Marx escribió el capital pensando por lo menos en la clase obrera alemana también hace la advertencia el capítulo primero es el más difícil les pido que traten de remontar la montaña de subir la montaña y después las cosas se irán aclarando ni modo dice así la ciencia el comienzo es trabajoso entonces él incluso creo que pensó no sé si llegó a publicarse una edición en fascículos y bueno como la propuesta es formar un partido obrero pues de ahí se derivaron círculos de estudio y fue una manera de estudiar el capital y que tuviera en la formación que llegó a ser varios millones en Alemania la educación obrera era una parte tiene textos incluso más sencillos salario, precio y ganancia que es previo donde ya están las ideas y quizás para entrar y ver el planteamiento general podría ser una lectura inicial por otro lado hay dos fenómenos que creo que son predicciones del capital que son la robotización y el fin del trabajo precisamente el proceso un poco todavía pensado de manera unilineal Marx no veía la robotización la automatización de la sociedad como negativa incluso este alguien escribió el derecho a la pereza él decía que en el momento que se pudiera socializar los resultados de la alta división del trabajo social podía desaparecer el trabajo o se tendría que trabajar una hora entonces fíjense las tendencias por un lado creo yo que no hay que ver como enemiga la automatización por si quizás controlada por el capital neoliberal habría que tener sus asegúnes pero ahí está la tendencia que no ha parado desde la manufactura y por otro lado esta propuesta que ya se está haciendo en Europa de un ingreso mínimo aunque no tengas trabajo la propuesta de la renta universal también la visualizó Marx ya hay gente que está haciendo planteamientos serios en sociedades de aún a los desempleados hay que darles un dinero mensual mínimo que yo creo que es un atisbo de esa tendencia de que la automatización va a ser un ya claro socializado en un país socializado el puente para el fin del trabajo para el derecho a la pereza como decíamos y con respecto a lo de mercado y esto bueno incluso el propio Lenin en vida de Lenin ante la destrucción de la guerra civil probaron el mercado que cuando fue cuando Buharin declaró enriqueceos ¿se acuerdan? y funcionó se recuperó la economía hubo la idea de que plan era igual a socialismo y mercado igual a capitalismo y más adelante este lo ratificó de manera teórica el mismo Marx dice el mercado es mucho antes del capitalismo hubo mercado azteca hubo mercado andino hubo mercado chino hubo mercado persa hubo mercado griego no es sinónimo experiencia histórica en Yugoslavia que nunca hubo colas por lo menos en vida de Tito bueno después se desintegró lo desintegraron ¿por qué? porque permitió regulado el mercado una manera de regular que no te genere tantos ricos es aumentar los impuestos mientras más ganancias tengas entonces hay un igualador que es una política social funcionó de hecho después de la destrucción de la Unión Soviética y el fracaso del plan de alguna manera ha habido gente hubo un coloquio a los dos años de la desintegración de la Unión Soviética en la que gentes de la nueva izquierda estadounidense llamaron a un coloquio para pensar si era posible un socialismo de dos tipos democrático y con mercado mercado regulado no mercado libre ¿no? y Brodel decía lo mismo que la sociedad tenía tres niveles que en realidad el capitalismo era superestructura polemizando con Marx que al principio era civilización material después venía el mercado y que en realidad el capitalismo es el fin del mercado es el monopolio como decía Jorge hace rato y en su libro que se llama así un tomo está dedicado a la civilización material a la modernización y la revolución agrícola medieval en Europa que prepara el capitalismo entre otras cosas la economía donde hay competencia y el fin de la competencia que es el capitalismo por primera vez en Venecia cuando seis familias logran monopolizar la ruta de la seda el comercio lejano entonces también Brodel da elementos con análisis histórico de que mercado no es lo mismo que capitalismo y es una de las cosas en que hay que reflexionar si es posible construir en el proceso de la construcción un sistema alterno puede considerarse el mercado un mercado regulado y si no es democrático tampoco va a funcionar porque ya se probó el socialismo realmente existente que es autoritario por otro lado el tema del cambio y cómo y quién se derivó del marxismo una idea de que el capitalismo se va a derrumbar hay que prepararse incluso prepararse política y militarmente porque él más decía los que tienen el poder no lo van a soltar por la buena como decía este el líder de la CTM llegamos a balazos nos van a tener que sacar a balazos es decir quien tiene el poder no se convence y lo cede porque se convence el interés es más fuerte que los valores en ese sentido que es un camino que muchos hemos estado esperando pensando participando de alguna manera bueno cuándo se va a construir el partido con diferentes caminos otro el socialdemócrata hay que participar en el propio sistema y desde dentro tratar de que ya se ve que tampoco resulta hay un tercero que se fija en cómo se formó el capitalismo y la clase empresarial la clase se formó fue creciendo durante 10 siglos y a la orilla del sistema capitalista comenzaron a comercial fuera de las murallas y fueron construyendo otra cosa ya en el siglo XVIII y XIX tenían tanto poder que aspiraron al poder y lo tomaron pero tenían ocho atrás o nueve atrás es decir ahí está ocurriendo lo que tú preguntabas que no es capitalista y por otro lado en la misma teoría de Marx y más tarde con Lenin con el concepto de formación económica social el capitalismo no existe solo el capitalismo a veces conserva el capitalismo recicló la esclavitud en el sur de los Estados Unidos en México en Brasil en algunos lugares conservan relaciones semifeudales en algunos lugares aprovechan lo que llamaban economía natural o tribal no llegan y desintegran en todos lados pero si todo se articula su lógica entonces hay coexistencia eso lo estudia la antropología económica hay coexistencia de lógicas lo importante hay capitalismo cuando el capitalismo logra subordinar todas esas lógicas y no al 100% probablemente a la lógica del mercado capitalista eso que quiere decir que entonces algunas lógicas incluso pueden haber resistido y que pueden ser gérmenes de propuestas por ejemplo las de Ultrueque el Tumín en Papantla que significa vamos a evitar el mercado capitalismo y con principios sociales con una economía social vamos a librar el monopolio capitalista y eso existen y están en crecimiento el proyecto de ¿cómo se llama? las cooperativas su lógica no es capitalista porque el dueño de la empresa es el propio trabajador y funciona Mondragón en España funciona entonces también hay tendencias post capitalistas desde hoy en particular en mi línea de investigación estamos trabajando tratando de trabajar que se investigue qué está ocurriendo en nuestro entorno para ver esos gérmenes de cosas diferentes en su lógica al capitalismo y cómo pueden incluso de experiencias particulares poderlas exportar muchas gracias a ver si esto la palabra César adelante eso que mencionas del tumil totonaco que es muy ilustrativo al controlar el dinero centralmente se paraliza el mercado no hay dinero no hay trabajo no hay nada al venir el tumil reactiva el mercado a pesar de que el dinero oficial no es la circulación es muy ilustrativo de los mercados y se genera una moneda propia con objetivos sociales gracias por la aclaración de señor Andrés César muy rápidamente respecto a lo que preguntaba el compañero y bueno que tiene que ver con la robotización y todo este tipo de cuestiones recuerdo cuando empiezan a crearse las maquinarias en la época de Marx por los obreros destruían las máquinas porque pensaban que las máquinas eran las culpables de su desempleo en realidad aquí hay una confusión entre el valor de uso y el valor de cambio el problema no era la máquina el problema era la relación social en que estaba inscrita la máquina y yo creo que eso exactamente es lo mismo que sucede hoy con la robotización el problema no es la robotización es más yo creo que es un problema para el capital en realidad no necesariamente para la sociedad igual que las máquinas el problema no es la robotización sino en qué contexto social está inscrita esta robotización y ya que estamos hablando de contradicciones para seguir abordando sobre lo que planteabas ya que estamos hablando de contradicciones hay una contradicción que la plantea Marx tanto en el capital como en el como en el manifiesto del partido comunista que es que otra contradicción que tienen los sistemas de producción no únicamente el capital cualquier sistema de producción es la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas colectivas y las formas de apropiación es decir entre cómo socialmente te apropias de un excedente y el propio desarrollo de las fuerzas productivas entonces en ese sentido me parece muy pertinente la pregunta que haces porque efectivamente hay quienes sostienen tanto dentro del marxismo como fuera del marxismo dentro del marxismo en su momento André Bols con un libro que se publicó con el viejo Topo a Dios el Proletariado y después el mismo Tony Negri el Imperio retomando la categoría de intelecto general de los londris hay quienes sostienen que el capitalismo el propio desarrollo de sus fuerzas productivas puede provocar en un momento dado que esa socialización que está permitiendo el desarrollo de sus fuerzas productivas se revierta en contra del propio capital pero esa es la línea marxista hay otra línea que es muy interesante por lo que tú llamabas de la economía compartida que es un sociólogo aquí en la facultad se conoció como en el 2000 por un librito que se llamó El Fin del Trabajo que es Jeremy Richtings y él publicó en el 2014 un trabajo que sin más no recuerdo tiene que ver con el coste marginal cero y bueno ahí te das cuenta que el producto de esta robotización y automatización del trabajo cada vez hay productos que son muy 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 baratos en este momento por ejemplo en el internet prácticamente son gratuitos y él él considera que esto es la tumba misma del capitalismo aunque él no sea marxista en forma de contradicciones de lucha de clases y demás pero hay un problema técnico del propio capital y junto con esto hay otra tendencia bien interesante que es lo que le llama la proliferación de las economías colaborativas y por proliferación de economías colaborativas estoy hablando de poder compartir el tú mismo desde luego el tú mismo el poder compartir el automóvil el poder viajar sin pagar los precios que te implican los hoteles el obtener fondos para hacer proyectos comunes y a veces después redistribuyes a veces no redistribuyes todo esto el desarrollo de las tecnologías ha permitido esta forma de economías colaborativas que en buena parte van contra la lógica del capital ahora ¿qué hace el capital? y esto podemos verlo desde las monedas que se creen en las comunidades hasta estas formas de economía colaborativa cuando esto ve que se sale de los parámetros que son tolerables dentro de su propia lógica viene la manera de tratar de combatirlos entonces no es que este que cada quien dé su casa para que la gente viaje y se aloje en casa de otra persona eso no para impuestos eso hay que anular que una moneda que están desarrollando las comunidades eso va contra la lógica de la política monetaria nacional hay que anularla no estoy diciendo que sea lo correcto estoy diciendo que esa es la lógica finalmente con la que funciona el Estado y con la que funciona el capital mismo pero como tendencia es real es decir como tendencia si estas economías colaborativas ponen un poco en entredicho la lógica del capital tanto de una perspectiva marxista como de este planteamiento de Jamie Friedkin él lo que dice es lo siguiente tenemos el auge de las economías colaborativas vía internet tenemos un proceso también de él lo ve muy claramente en Alemania él fue asesor de Angela Merkel el 8% de los alemanes están generando su propia energía en imposición a los sistemas de energía centralizada como en México o como en Estados Unidos entonces dice Jamie Friedkin tenemos por un lado ciudadanos capaces de convertir de producir su propia energía de manera descentralizada tenemos ciudadanos que están inscritos en economías colaborativas fundamentalmente a partir de las redes y según él esto yo sé que suena un poco fantasioso pero hay que decirlo plantea que el auge de las impresoras en tercera dimensión finalmente también va a democratizar los procesos de economía colaborativa ya hay ejemplos si es fantasioso creo que por ahí Friedkin olvida el piso de cómo funciona el capitalismo sin duda pero lo cierto es que de pronto nos encontramos un tipo un chavo de 17 años que se saca un molde de sus dientes lo mete en un impresor a 3D que era un pequeño algoritmo de 17 años y se construye sus propios brajes por llamarlo así para corregirse los dientes inmediatamente se le vienen todos los autodonocistas encima y le dicen que eso es inseguro que puede causar la muerte a quien lo haga pero son maneras de producción alternativa a la que propone el capital y entre lo que sería este uso de la energía que cada quien pueda producir como está pasando en Alemania el uso del internet y el uso de la impresora 3D es una posibilidad de democratización de los procesos productivos más o menos en esas líneas interesantes del internet para disfrutar y el uso de la inversión de la inversión Gracias.